Hola a todos, soy Bernardo Moreno y desde clarinet and sax on están haciendo una especie de clarinet hacks, pequeños trucos. Yo me dedico a la docencia, soy profesor de clarinete y a los alumnos más pequeños para que no creen tensiones en la faringe, en la laringe, les digo que piensen en cambiar la vocal de las notas musicales. Así relajan más y pueden impostar más la voz. Entonces es un pequeño truco que creo que es muy bueno. ¡Hasta luego!